Hoy es Díaz sin alcohol. ¿No ha venido Raquel? Se la han llevado los alemanes. La lucha por la supervivencia hace imposibles los sueños de los humildes. Eres asombrosa, sabes ganar dinero por todas partes. En la Francia ocupada no queda sitio para la comprensión. Cuando se es mujer, solo importan los hijos y salvar la propia vida. Lucía, si supieras lo que me ha pasado. No soporto que las mujeres lleguen tarde. Maguillo, la última mujer guillotinada. Un clásico de Chabrol galardonado en Venecia. Asunto de mujeres, mañana por la noche en La 2. La 2. Si no te van los malos humos... Ven a respirar el buen ambiente de oxígeno. Todo lo que quieres saber sobre la ecología y el cuidado del planeta. Un espacio interesante por naturaleza. Después se abre la veda con jara y sedal. Prepárate a pescar buenos reportajes y a cazar al vuelo los temas que más te interesan. La 6. La 8. La 8. Tema en la 3. La 14. La 14. Son pequeñas pero peligrosas. Las pilas, sobre todo las botón, no se pueden tirar a la basura. Santiago de Chile es, desgraciadamente, un ejemplo de los problemas de la contaminación urbana. Problemas de soledad y apatía sexual ponen en peligro la supervivencia del oso panda. Salir al campo no es tan sencillo. Primero, hemos de limpiar la porquería que otros han dejado. Y como lo ves, la sección que hacen nuestros espectadores con sus vídeos caseros. Esto es una pequeña batería llamada pila botón.